y bueno ya estamos aquí con el cuarto capítulo el penúltimo capítulo de la chica del cable en general ay dios mío por eso a mí no me gustan estas temporadas de cinco episodios o sea que es esto esto de nada o mejor tal vez sacarlo de un solo golpe y que sean diez y ya pero sabes que tal vez yo creo que es porque es lo que pasó con Game of Thrones que la hayan dividido en la última temporada es porque les dan más plata a las producciones porque técnicamente no exacto le dan la misma cantidad pero es correcto exacto entonces yo creo que es por eso pero de verdad que es medio como que como la audiencia es medio como aburrida exacto y bueno ya investigué y Valentina Serena publicó hace unos días salen las chicas del cable pero finalmente pero de verdad es que nunca lo había mencionado como hasta que se estrenó la serie y entonces yo como que wow ok por fin ok ok ya sabía que era ella pero pero como que me extrañó que de verdad no hablara como de un proyecto tan grande antes sí pero mejor que no supiéramos así tuvimos sí también fue la grata sorpresa sí este y nada bueno la temporada está como que ya tienen el plan de que van a sacar a todas estas prisioneras las van a sacar de todavía no sé cómo pero las van a sacar porque incendiaron el módulo 2 o el módulo de maternidad pero el módulo de maternidad vis a vis especialmente las series españolas que me juntan a todos estos actores son lo mismo exacto como ver series argentinas está todo el mundo sí este pero incendiaron ese módulo entonces como que para pararlas que se separaran de los hijos esperemos que ya haya servido un poco más o menos pero ahora la pregunta la incertidumbre que está más que todo es que va a ser doña carmen a ver después de haberse enterado que su hijo fue asesinado y no que fue suicidio y lo asesinó como su mano derecha y después este tipo mató a su hija a pobre elisa exacto o sea esa tipa debería dirigir todo su odio y fervor y todo su odio literalmente hacia ese tipo y dejar a la pobre Lidia quieta o sea de verdad Dios mío dejar su hobby ya suficiente ay sí esa mujer yo quiero de verdad yo quiero primero quiero que exacto que se junten con Lidia para sacar a para hacer algo bueno y después que se muera es que yo no quiero que esa tipa sobreviva perdónenme sí porque es que imagínense si en un futuro deciden que haya un spin-off existe la posibilidad de que esa tipa esté en el spin-off y nosotros no queremos esa posibilidad me estoy imaginando un spin-off que 50 años después y esa tipa sigue ahí siendo 130 años tipo Queen Elizabeth viviendo por siempre sí 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 porque encontró una una eh encontró una medicina una cosa así que hizo que ella viviera indefinidamente o encontró líquido desde que se tomó eh eh días bueno en el ministerio del tiempo para no envejecer con el paso del tiempo ok ya estamos juntando muchas series españolas chicas disculpen sí no pero pero bueno estamos en eso eh que están tratando de sacar a las chicas y que bueno parece que yo creo que tal vez va a haber una rueda adentro y ya y así es como sale sí exacto yo yo lo que tripeaba era como bueno quizás como la gente va a estar enredada con el incendio eh los otros o sea es decir eh Rosillo y Felipe van como a abrir los las puertas de la del campo o whatever para que la gente salga corriendo y salen como todas en manada y va a ser como difícil de atraparlas a todos o sea obviamente algunas se quedarán atrás es lo más probable pero pero bueno al menos varias gente podrá salir eh o a lo mejor Lidia contrató un transporte no sé vamos a ver bueno aunque yo no sé porque yo no bueno no estoy tratando de pensar si hay un salto en el tiempo si es verdad tienes razón no puede que no probablemente no este exacto aunque la cosa es que señor carmen si lo piensas ella no va a llegar hasta el punto o sea ella no va a quedar otra vez vengarse de ese hombre pero no va a llegar hasta el punto de 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 ayudar a sacar todas esas presas de ahí exacto es verdad ella cree en eso exacto eh entonces no sé ahora que la estoy pensando me estoy como que backtracking todo sí mejor vamos a ver el episodio sí exacto vamos a verlo ya en uno dos tres si me ayudas a localizar a romero yo salvaré a tus chicas del cable yo salvaré a la que me voy a creer que quieres hacer un trato con la persona que más te odia del mundo el odio es recíproco querida bueno no sé que vas a aceptar mi ofrecimiento porque esas chicas te importan demasiado porque no se lo pides a cualquiera de tus hombres él era la persona en la que más confiaba si sobrevivo a esto lidia es por mi deseo de venganza ese miserable la única miserable caso usted señora igual que no apretarás el jantino tú eres la única responsable de su muerte es verdad nunca voy a olvidarme de lo que has hecho solo quería ganar dinero para recuperar la compañía es el único legado de mi familia pero no es cierto pero no he muerto a mis hijos para que lo quiero pobrecita tiene razón es tu legado he sido la peor madre de este mundo bueno al fin y al cabo destruir a romero también es algo que ella quiere exacto dices que harías cualquier cosa por tu hija así es pero me temo que ya es demasiado tarde porque el siguiente paso de camila y elisa era ayudarme a liberar a todas las mujeres de tu campo de reeducación nos vas a ayudar y nosotras te vamos a entrar van a ser que te ayuda hasta el final tienes mi palabra carmen nos conocemos lo suficiente como para saber que tu palabra no vale absolutamente nada es verdad que si fue el que se acabó es cierto tú es un niño quiero que parezc inmediatamente esta revuelta ¡Soltad a esas mujeres! ¡Es una orden! ¡Soltad las! ¡Ah! ¡Ok! ¡Llegó! ¡Esas mujeres han incendiado el pabellón infantil! ¡Han organizado una revuelta! ¡Escrita eso! Quiero que este campo sea un ejemplo de paz y de orden entre las presas y las autoridades. No habrá paz si se llevan a nuestros hijos. Nadie se va a llevar a vuestros hijos. Os lo prometo. Yo creo que está haciendo el cambio muy brusco. No sé si alguien va a estar llegados a este punto de verdad creo que estas mujeres merecen un escarmiento. A veces hay que saber cuándo aflojar y cuándo apretar. O sea, yo no sé si van a pensar que exacto. Se van a dar cuenta que ya se muertió. Por su palabra. No sé otra de sus trampas. ¿Qué necesitas? Todavía eres socio del club de juego ese que está en el restaurante Feida. Sí. Necesitamos que Pablo y tú vayáis allí y droguéis este tipo. Lo dicen así con una voz con tan tranquilo así como necesitamos que droguéis este tipo. ¿Te lo vas a ayudar o no? Sí. Tranquilas, tranquilas, chicas. Si en alguien podemos confiar es envidia. No hay nada que temer de verdad. Esto está dando luz de verdad ahora. Es justamente para controlar que Carmen hagan las cosas bien. De acá nos vamos a ir en tren a Francia y la que quiera se puede embarcar del Winnipeg rumbo a Chile. Las que no van a tener otras opciones claramente. Ah, entonces sí, a la final. A la final. Si es que no es. No necesitan montarse en el barco justo. Claro que son más frecuentes. Uy, pero esto de verdad que va a complicar todo. Ajá. Ajá. Sí. La vida se abre paso a pesar de los riesgos, las circunstancias, los impedimentos. ¿Dónde te vas? Ahora empuja. Empuja fuerte, Marga. Muy fuerte. Mi amigo, que esta Carmen habla con la tentación de agarrar al niño. No, no creo. Bueno, no creo que sea Carmen, pero no quiere decir que no sea otro. Es que se lo llegue. Bueno. Buen punto. Sí. No sé. Si consigo que hables con Pablo, me prometes que vas a empujar. No sé. No, 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 no. Sí, es que chicos, ustedes no están en un hospital normal. Bueno. Deja que haga la llamada. Doña Carmen, podemos hablar un momento a solas. Yo creo que ella, Doña Carmen, está siendo como que muy... No, y simula, pues. He llegado a un acuerdo con Díaz. Me va a ayudar a darme de romero. Un acuerdo. Y que le va a dar a cambio. Cuanto menos sepas, mejor. Oh, wow. Entonces confía en esta, por lo menos. No, no, no. No tienes que tener miedo. Escuchas, no va a pasar nada. Vale, no va a pasar nada. Va a salir todo bien. No, no, no. Te ayúdame. No, 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 no. No, 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 no. Pero pronto vamos a estar juntos, ya verás. Barba. Tuja fuerte, mi amor, tuja. ¡Vamos, Barba! Eso es, mi amor, venga. No sé si la canción que está es adecuada para ese momento. No va a negar. Estoy como distraída por ahí. Sí, sí, es verdad. ¿Oh, ya? Ok. Pero no llora. Ay, no, no. De razón, pero no llora. Ay, no, no. Porque mi hijo no llora. No, 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 no. Van a matar. No. ¿Por qué no ir acá? ¿Por qué mi hijo no llora? Ay, por favor. Julio, yo se me lo estaba pensando. Creo que es mejor que me vaya. No, por favor. Yo te la invito. Gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy un poco mareada. Creo que debería salir a tomar el aire. Me acompaña. Nada más que ha bebido usted muy rápido. Esto es técnicamente lo que ella le hizo a Carlos. Sí. Tiene fuego. Oh. Ajá, ajá. ¿Sabes lo que tienes que hacer? No te ha gustado mucho sacarlo de ahí. Cosas que nunca se olvida. Estoy súper nervioso. Yo creo que he hecho esto toda la temporada, pero bueno. Ajá. Ahí va, ahí va. Lo va a entrar vivo. Ah, sí. Guau. Qué nivel. Ay, sí. Estúpida. No se confundan. Ay, sí. Es Lidia quien tendría que estar aquí. Lidia no ha matado a mis dos hijas. Ajá. Ajá. Exacto. No te esfuerces en gritar. No te va a oír nadie. Ya me he encargado yo de que así sea. Hija de perra. Me las vas a pagar. Juro por Dios. Muy bien. Os deseo toda la suerte del mundo, Pablo. A ti, amarga, al niño. Os la merecéis. Es que yo creo que tal vez si no hubieran matado al hermano, todo sería tan mal fácil. Exactamente. Porque bueno, es así como, ok, se equivocó y ayudó a arreglar el problema. Pero su hermano está muerto literalmente por culpa de él. Y no pudo estar en el nacimiento de su hijo tampoco. Son como cosas muy fuertes. Las cosas que van a trasladar a todas las presas. Oish. Muy mal. Yo sé ponerlos. Yo también. Ya están aquí los camiones. Ahora les pasa. Ya han llegado. Vamos a prepararnos. Ay, esta tipa. Me sorprende. Ella dijo que no puede confiar en nadie. ¿Y por qué va a decir esta tipa? Gracias. Buenas noches. Operadora. Póngame con el centro de reeducación de Oviedo. Gracias. ¿Dónde están las chicas? En el móvil o A. ¿Para que está con ellas? Sí. Ah, Felipe. Tú. Tuvemos una escena con él diciendo que se iba a quedar de cura y ahora. Y después es todo lo contrario. Bueno, si se van a otro país, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí. Pero... Hola, Julio. Soy papa. Pero yo ya estoy la primera que monta en el carro es a todas las chicas del canal. Ah, yo también lo pensé. El fracaso es ahora un fantasma del pasado que no va a empañar la felicidad. La verdad es que están como que muy tranquilas. Yo no sé si que ustedes se muevan. Si tengan más movimiento. Sí, yo también. Yo tengo todas las nervias aquellas, yo creo. Si tengan todos estos recuerdos afuera, chico. Ay, qué miedo. Yo necesito que me den en este momento ellos montados en el barco. Una cosa así, como... ¿No, ahorita? Sí. Yo necesito que ellos se muevan. En aquel instante, rodeado de mis amigas... Algo mal va a pasar. Bueno. No, claro, la tipa es la tipa. Lo digo ya. Solo quería confirmar que lo tienen todo preparado para recibir a todas nuestras presas. Ah, no han sido informados de ningún traslado. No, 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 se preocupe. Ha debido a haber algún error. Buenas noches. ¡Oh! ¡Señor Pirillo! ¡No es un traslado! ¡Se están fugando! ¡Mire! A solo un palmo de la victoria siempre son los únicos nuevos que quieren verte perder. ¡Montense en el carro! Y ustedes se van. Salen de ahí, ¿oyó? Nunca pensé que diría esto, pero gracias. Míri, tú no tienes que tener esta conversación. No. ¡Vámonos! No digas nada que no me lo merezco. La derrota enseñó a Carmen una terrible elección de vida. Pues es verdad. Sé que nunca podrás perdonarme el daño que te he hecho, pero estoy muy arrepentida. Te lo digo de corazón. Bueno, estoy más tranquila porque el voiceover dijo la noche que ella nos salvó. Se va a suicidar. ¿Ya? Oh, wow. ¿Están así de golpe? ¿O eso pensé? Bueno, bueno, se mueve, se mueve, se mueve. Dara no quiere, Dara no le importa. Exacto, ya. Moving on. Check. Carmen muerta, check. Ay, Carmen. Su sangre lo era todo. Bueno, la verdad es que sí me gustaste al final para ella. A mí también. Me parece bien. Vamos, sube, sube. ¡Suegamos vídeos, bústate! Yo siempre... Es mío, ¿no? Es por... Es como cuando la traje. Siempre por ella es que los atrapan. Siempre. Bueno, pero también lo saca, tampoco es. Bueno, ajá, bueno, yo sé. Por un personal de la cosa, pero... Venía, Carmen. Saca, suena. Saca, güey. Wow. Y ahora, no tengo ni idea de qué puede ser el último. Bueno, ellos escapando, logrando irse en el barco. Eso es lo que yo quiero. Puede ser. Eso yo quiero que sea el final. Ellos yéndose en el barco a Chile o... A Chile. En cualquier parte del mundo donde ellos quieran. Pero ellos yéndose de espalda. Sí, yo en realidad estoy todavía preocupada, ya que Blanca Suárez ha dicho, hace mucho tiempo dijo en unas entrevistas que la chica de cable no iba a terminar tal vez como la gente pensaba que iba a terminar. Y es por eso que yo creo que tal vez tú y yo estamos todavía como que estresadas. Porque en teoría este tipo de series no va a tener un final malo, ¿no? Pero de verdad que pienso yo. Pero como también es el tema de la guerra, tal vez sí iban a... Tal vez sí... Bueno, de la guerra y ya después de esta España, tal vez sí va a haber todavía una tragedia. Eso es lo que estoy preocupada, que todavía falta como que una tragedia o algo así. Exacto. Pero no sé, como en la primera parte de la temporada tuvimos tanta tragedia, yo quisiera creer que ya no va, que nos van a dejar ser felices. Pero sí, pero lo único que me preocupa, que tienes razón, es que esto está terminando mucho como en la cuarta temporada. Si la queremos llamar cuarta o... Sí, sí, es la cuarta. Sí, la cuarta. Sí, perdón. Pero es donde se muere Ángeles. Que ellas terminan yéndose a Estados Unidos. Y está Lidia en el barco y no sé qué. Entiendo, no había puesto las dos, pero tienes razón. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y no sé, por ejemplo, si Marga y Pablo se vayan a lanzar en un viaje de cincuenta y pico mil días en barco con un niño recién nacido. No, sí, yo no creo que ellas vayan a Estados Unidos. Pero es que ahora hay avión. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, tú puedes ir a Francia y después montarte a un avión. Porque en este entonces están pensando en la guerra. Por la forma en que hablan, no les falte... Claro, no pueden trasladar a todas esas mujeres en avión. Pero tal vez nuestras chicas de cables, sí. No, y también que como son, en teoría, presos políticos, ese es el problema también. Bueno, yo acabo de leer... No sé cómo puso en esa época lo de ser presos políticos. Acabo de leer cuando estábamos investigando sobre los campos, que el gobierno de Franco no los llamaba presos políticos y por eso no estaban abajo el tratado de Genebra. O sea, casi así. Entonces, no sé. Pero es que ellos tampoco son presos políticos. Ellos son presos. Bueno, exacto. Porque presos políticos... Bueno, no sé. No estoy segura, si te digo nada. Es que en teoría... O sea, yo creía que sí porque están en contra de la dictadura. Sí, sí. Y por eso... Y por ende, por su inclinación política o por esto, whatever. Claro, claro. Te estoy pensando en específico en por qué metieron a cada una de estas personas. Y sí, sí, pues... Porque tuve Carlota y Óscar y que supuestamente porque son... Y que comunistas, que es mentira, pero... Que es por eso que entonces sí, técnicamente en contra del gobierno. Marga porque tenía a alguien del otro bando contra el gobierno. Bueno, y Lidia porque también el mismo del otro bando. Sí, sí. Creo que tienes razón. Pero... Wow. No sé. O sea, no estoy preocupada porque de verdad que no sé qué más pueden hacer. Exacto. No sé. Yo a lo mejor creo que todas van a terminar separadas. O sea, como que no quiero que vayan a ir todos al mismo lugar. Yo creo que Carlota y Óscar de pronto se quedan en Francia, como siempre fue su plan. Las cosas que después vienen a la guerra, tampoco que quiero pensar... Alemania, tú estás loca, ¿no? Que se vayan a ir. Ellos estaban diciendo que se iban a ir. Yo sé. Pero yo creo que también es una de esas líneas como que para lanzar como que sí sabemos que viene la guerra, que viene la guerra por sus lados. Porque es que tampoco es que me gustaría pensar que mis chicas quedaron en Europa. Porque se sabe lo que viene. No sé. Es más cuestión de personal que me da cositas. Lo que también después pensé es que yo creo que va a haber un salto en el tiempo, pero grande, que tal vez vemos es a Eva regresando a España. Ah, puede ser. Sería cool. Eso sería chévere. Simplemente porque te ponen lo de las tierras y todo eso. Y yo sé que era para reivindicar a Carmen, pero también tal vez puede ser así como que ella regresando ya a una España más libre. Puede ser, sí. Sería interesante. Y es una época que ya no hay chicas del cable también. Exacto. No sé. Ahí veremos. Pero nada. Esta fue nuestra reacción al capítulo número 4 de la sexta temporada de las chicas del cable. Esperamos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, también en Patreon. Como siempre en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. ¡Chau! Bye.